Oh, mi hermoso y dulce Dos Quebradas, estás tan lleno de vida y naturaleza, tanto usted conoce él como su hogar. Ayúdame a cuidar a mis animales y a nuestra naturaleza. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile, te metes conmigo y... Oiga, mija, ¿es lo que yo le enseñaba en tanto tiempo que la críe? Papá, no pasó el camión de la basura. ¿Cómo que no pasó? Sí pasó, porque no madrugó más. Ay, no, papá, yo no iba a madrugar más. No, 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 ¿cuál es? Sea considerada. Ahí los pescaditos se pueden quedar engargolados. Y tras el hecho pueden comerse los pedacitos y también puede llegar la basura al mar. ¡Bienvenidos a esta ventana cultural! Hoy el turno es para el teatro. Pero, mi hija, en mis tiempos, si yo hubiera hecho eso que usted acaba de hacer, se me hubiera parecido la Madremonte. Este es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de BD2 Quebradas. Y pues estamos en el proceso de formación de los niños y niñas aquí en este lindo espacio. Quiero agradecer a la Alcaldía de Dos Quebradas por tener en cuenta a todas nuestras niñas en estos procesos artísticos. Primero los tomates, primero la cebolla y después una fresa. ¡Ay, no! ¿Qué hice?